Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno pues Xiaomi ha sacado una pequeña noticia de los teléfonos que no se actualizarán más a partir de MIUI 9 Esos teléfonos los vais a encontrar aquí, es el MI2, 2S, Mi Note, Mi 4i, Redmi Note 4G Que no el Redmi Note 4, vale, Redmi 2 y Redmi 2 Prime, son teléfonos que evidentemente salieron hace muchísimo tiempo Creo que fueron de los primeros y bueno pues que a día de hoy no tienen soporte por tema de hardware, vale O sea, algunos como el Mi Note, como el Mi 2 perdón, pues han ido actualizando MIUI, han tenido actualizaciones de Android, parches de seguridad Pero se ve que ya pues oficialmente esto se va a terminar, por lo menos en estos 6 dispositivos Después de una larga charla, pues bueno, han decidido que esos 6 terminales no van a entrar Los que sí vais a encontrar esta foto en el canal de Telegram, así que seguirme que es importante, si no lo veis bien en el vídeo Es todos estos, sí, o sea, quitando estos 6 que están aquí arriba, todos estos seguirán trayendo futuras actualizaciones Lo cual me hace pensar que si aquí del 2012 al 2017 han pasado 5 años, pues que ojalá dentro de esos 5 o 6 años Podamos seguir teniendo actualizaciones, por ejemplo en un Mi Mix 2 o en un Redmi Note 3 Que bueno, yo lo recordaré siempre con cariño y espero que tenga muchísimas actualizaciones Así que bueno, aunque la versión de Android a lo mejor se estanque en 7, pero que mi Mi y la capa sigan actualizándose, por lo menos Bueno, deciros que no he estado subiendo apenas vídeos porque ahora mismo estoy actualmente sin teléfono Tengo un LG G3, sabéis que tiene un Samsung Galaxy S7 y lo voy a cambiar por un futuro Xiaomi He hecho muchísimos de menos lo que es en sí la capa, no es que me haya ido mal con Samsung, las cosas como son He echado mucha peste de Samsung, pero me ha ido muy bien Pero quizás lo que más vaya a notar de Samsung es la cámara No soy fanboy de las pantallas, ni del sonido, o sea, con que se vea bien, correcto, pues para mí estupendo Y bueno, como os digo, pues tengo muchísimas ganas de volver, tengo muchísimas ganas de traer un Xiaomi al canal No sé cuál será, acepto recomendaciones Y bueno, voy buscando más o menos lo que es un 5.5 de pantalla A lo mejor que tenga el formato este nuevo de 18, 18.6 o no sé Bueno, no lo sé, la verdad que estoy dándole vueltas Algunos que me llaman la atención, evidentemente es el Mi A1 Estos tres modelos que estoy viendo aquí arriba, que la verdad que tienes un cierto parecido con el iPhone 7 Plus brutal Vale unos 224 o 26 euros en Amazon, está totalmente agotado Y la cámara dice que por lo menos la trasera, que tiene modo retrato, está muy bien Vas allá del hardware, etcétera, ¿no? Pero que está muy bien el teléfono Pero yo he escuchado la noticia de que puede salir el Redmi Note 5 y 5 Pro Y estoy ahí esperando a diciembre a ver qué pasa y a ver cuál cojo Así que bueno, pues seguramente me tendréis dando guerra cuando dé con mi modelo de Xiaomi Pues otra vez en el canal, trayendo evidentemente ROM, trayendo las novedades de MIUI 9 Y ojalá pueda tenerlo para diciembre, que es cuando sale oficialmente para casi todos los teléfonos MIUI 9 Y bueno, no nos estanquemos simplemente en un Redmi Note o en un MI5S Sino que todos los que tengáis MIUI 9 podréis, o sea, podéis ver todas las novedades de MIUI, ¿no? Todos los secretillos que sabéis que antes hacía pequeños tips de cositas Y bueno, que estaban bastante curiosos Así que nada chicos, gracias por seguirme La verdad que día tras día intento responder a todos los comentarios Y gracias por suscribiros al canal porque la verdad que estoy bastante contento, ¿no? Con la acogida y bueno, la verdad que me mola dentro en sí De que no puedo traeros tanto material como otros canales Porque evidentemente no me pongo tampoco en contacto con Xiaomi Ni con tiendas para que me den teléfonos ni nada Sino que directamente voy jugando con lo que tengo a mano Y bueno, pues si no son aplicaciones son juegos, si no son juegos son ROM Pero siempre intentando ayudar y aportar algo diferente Así que nada chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Deciros que esto lo publicaré ahora Tendréis el enlace en mi canal de Telegram Seguidme para enteraros de todas las novedades que nos requieren un vídeo Así que nada chicos, un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!